Buenos días, esto es Justo por la Mañana, del Evangelio de Lucas capítulo 5, esta vez del 33 al 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó, ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola, Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Palabra del Señor. Nuevos paradigmas. Jesús es para nosotros la novedad que la humanidad estaba esperando desde hace siglos, desde antes de todos los tiempos. Yo te invito a que rasgues viejos paradigmas y te abras a nuevos paradigmas. Rasga este primero. Las personas por lo que tienen o por lo que pueden. Dice la canción. Amigo, cuánto tienes, cuánto vales. Principio de la actual filosofía. Rasgue ese paradigma. No es por lo que el otro tiene y por lo que el otro puede. Es por lo que el otro es. No somos teneres humanos, ni poderes humanos. Somos seres humanos. Dos. Rasga este segundo paradigma. Jefe. El que manda. El que se impone. Y ábrete al nuevo. Líder. El que con autoridad inspira. Y el que con autoridad provoca admiración. Tres. Rasga este tercer paradigma. Relaciones piramidales. Y ábrete a las relaciones circulares. Donde todos aportamos y donde todos construimos juntos la verdad. Porque nadie tiene la última palabra. Cuatro. Rasga este paradigma. El contenido. La teoría. Y ábrete al nuevo paradigma. La vivencia. La experiencia. No es la teoría lo que nos hace felices. Es la vivencia y la experiencia la que nos produce relaciones satisfactorias. Cuatro. Rasga este paradigma. Voy tras el resultado. Y ábrete al nuevo paradigma. Soy amigo de los procesos. No es el resultado. Es el proceso. Porque en el proceso es donde adquirimos el aprendizaje. El resultado. El resultado. Bueno. El resultado. Vendrá. Como una añadidura. Como una consecuencia. Es el resultado. Cinco. Rasga este paradigma. La particularidad. Y ábrete al nuevo paradigma. La globalidad y la universalidad. recuerda que haces parte de un todo no pienses solo en ti mismo eres uno con el todo rompe este sexto paradigma no es el otro tu contrincante el otro es tu complemento a veces sentimos que el otro nos amenaza no, el otro con sus capacidades, habilidades también con sus defectos y su realidad no es una amenaza no es un contrincante es un complemento capitaliza lo que el otro sabe puede es final, último paradigma rompe el paradigma de la destrucción y ábrete al paradigma de la creación no es destructibilidad es creatividad no vinimos a destruir sino a conservar y a crear nuevas realidades vino nuevo odres nuevos Jesús es el vino nuevo y tú eres el odre nuevo recuerda que Dios no nos mejora sino que nos hace criaturas nuevas feliz día feliz día Gracias.